En la mesa de seguimiento del proyecto de la Concepción Mulaló Lobo Guerrero, que convocó la Gobernación y el Bloque de Congresistas del Valle del Cauca, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, ratificó en conferencia semipresencial que el Gobierno Nacional se compromete a sacar adelante la obra a pesar de los inconvenientes presentados. El compromiso del Gobierno con el Valle persiste, estamos en esa ruta y desde la Agencia Nacional de Infraestructura vamos a hacer todo lo que podamos para sacar los proyectos adelante como corresponde. Desafortunadamente con Mulaló tenemos el retraso que se conoce, pero de nuestro lado vamos a estar muy encima de la concesión para que cumpla con sus obligaciones. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien propuso este tipo de mesas técnicas para destrabar este proyecto, destacó el compromiso del Gobierno Nacional para que la construcción de la vía salga adelante. Nosotros hemos sentido un respaldo del Gobierno Nacional. Yo tengo que destacar que en el momento en que estuvimos en Bogotá hubo un compromiso de sacar adelante el proceso del licitatorio de la concesión y ya lo vemos en prepliego, ya lo vemos que va avanzando. Eso para nosotros es muy satisfactorio. Los congresistas vallecaucanos destacaron la posición de la ANI para seguir avanzando en este proyecto. Yo celebro que el Gobierno Nacional nos haya ratificado su compromiso de avanzar en la vía Mulaló-Lobo-Guerrero y en otros proyectos como el Tren de Cercanías. Todos los proyectos presentan una dificultad grande, es en la consecución de recursos. En esta tenemos los recursos, tenemos la plata para avanzar en el proyecto. Desafortunadamente hemos tenido algunos contratiempos. ¡Gracias!